¡Hola Kenia! Bienvenidos a YouTube. Ya estoy deseando ver pronto vuestros vídeos, así que venga, ánimo! ¡Hola Kenia! ¡Bienvenido a YouTube! ¡Nos vemos la hora de ver vuestros vídeos! ¡Hola Kenia! Bienvenidos a YouTube. Tengo muchísimas ganas de ver los vídeos que vais a subir. ¡Hola Kenia! Bienvenidos a YouTube. Estamos impacientes por ver todas esas cosas que tenéis preparadas. ¡Queremos verlo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Kenia! Bienvenidos a YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!